Ahora que vemos autos De 66 mil dólares 40 mil dólares 50 mil dólares Que se te van a devaluar en nada Que quizás muchos de los carros de estos Son contados con las manos en el país Que se venden las unidades No tienes repuestos Va a ser un dolor de cabeza comprarlos Amigos Bienvenidos a un programa más Con nuestro querido y estimado amigo Carlos Ruales de Fayals Desde la mitad del mundo Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Estamos como siempre En un video En ese video donde es como Somos como tu mejor amigo Que te decimos la verdad Aunque a veces vuela Pero esta vez tenemos Este video que va a ser algo Bastante interesante amigo Y es ese video Que vamos a hablar De los chinos más costosos Más caros Y estamos amigo Desde Chaupimundo Acá desde Chaupimundo Como siempre No se olviden muchachos Que deben venir a Chaupimundo Tienen acá canchas deportivas Piscinas Y obviamente también Pueden alojarse aquí Y pueden ir al rico Restaurante Yarabí Tenemos muy buenos precios Y además la comida amigo Es muy rica Y puede pasarse ¿Por qué no? Unos días por aquí Amigo también Hay que decir a la gente Que no se olviden Que nos pueden mandar Las fotitos de su perrito Perdido De su carro robado Para que aparezcan En este momento En este momento En la pantalla Hemos encontrado perritos Amigo la verdad Bastante bastante bien Y queremos agradecerle mucho A la gente Por esa ayuda Amigo obviamente Para enviarnos Este tipo de fotos Tienen que seguirnos En todas nuestras redes sociales Oficiales Porque estamos en todos lados Estamos con Files Estamos en todos lados Y además también a ti amigo Como Válvula Escape S Correcto señores En todas las redes sociales Como Válvula Escape S Vayan a seguirnos en Facebook Vayan a seguirnos en Facebook Porque estamos subiendo Mucho contenido en Facebook Y más aún Por un dolarito señores Ustedes pueden ser miembros De nuestros canales Tanto en el canal de Files Como en el canal de Válvula Escape Así que Así nos dan una ayuda por ahí Exacto Está bastante chévere También pueden darle like Suscribirse Poner la campanita Y además dejar sus comentarios Ahí abajo Y con eso ya nos ayudan También bastante Amigo Empecemos con este video Un auto que probamos Es el número uno Y hablamos del Tigo 8 Pro Híbrido enchufable No probamos esa versión Probamos la normal Pero el híbrido enchufable Presenta un motor 1.5 litros turbo Una potencia combinada De 315 HP Torque de 525 Nm Tiene 6 airbags Anclaques Isofix Y además El paquete de asistencias Este auto Este auto presenta un precio De 41.990 dólares Como dato Nosotros probamos Este auto Amigo Justamente hicimos Una de las primeras colaboraciones Probando el Tigo 8 Pro Un auto que No estaba mal Hay que decir Que el auto Estaba bastante bien El único perro que le pondríamos Nosotros quizá Era el consumo de combustible Porque ese auto Hicimos la gasolina Cuando nos dejamos En lugar de grabación A dejar el auto El auto ya había consumido Un cuarto de lo que habíamos puesto Un cuarto de gasolina Y lo reclamaron por eso Y nosotros presentamos Con la hora El papelito De lo que habíamos Puesto la gasolina Y obviamente no nos dijeron Nada Nosotros decimos Que culpa tenemos nosotros De que el auto consuma Este Que lo que entrega O sea Si No Mucho No es posible Pero un dato Para que lo tengan por ahí Compa El siguiente coche Que viene en este top Pues Se trata del querido Y tan estimado MG El R8 Con un precio inicial A ver Pilas Lo que voy a decir Señores Precio bomba Este vehículo Solito Se baja el precio Precio sin el apagón El precio De este vehículo Empezó En el Ecuador Con 46,990 En la actualidad Cuesta 43,990 Automáticamente Le perdimos 3,000 dólares Pasó la escobita Ahí de fuera Sí Se fue Se fue Se fue señores Y el tope de gama En esta versión Cuesta 52,990 Señores Con una motorización Turbo 2.0 221 caballos De potencia 258 Newton Metros De torque Que con una caja Automática De 6 velocidades Y 6 bolsas De aire Así que Es un vehículo Completico Pero sí que está Cariñoso En realidad Y hay que decir Que esa marca Es la que odia Sus orígenes Es una marca Que dice Que es británica Que fue británica Pero que hoy día Es más chino Que el chabón Sí Y por qué no Por qué O sea Díganlo Sí ¿Saben qué? El carro ya no es británico Ahora es chino Sí Ahora es chino Y que hay que decir Que esa marca presentó Un sillón de dólares De problemas Antes hablábamos Muy bien inglés Y ahora hablamos chino Normal Estamos globalizados Amigo Tenemos el auto Número 3 De este top Y hablamos De un FAO El FAO VSTUM T99 Presenta un motor 2.0 litros Con una potencia De 214 HP Un torque De 340 Nm Transmisión automática De 6 velocidades Y tiene un total De 6 Airways El precio De este auto Es cuánto le cuesta Cuánto le vale 48 mil 990 dólares Amigo Llene con dos baños Con dos A precio De departamento Este auto Realmente A ver Lo pudimos ver Cuando fuimos Nosotros estuvimos Un momento en FAO Viendo los modelos Que tenían ahí FAO es una buena marca A nivel de China Cierto Pero conversábamos Un poco con las personas De la marca Nos decían Que lastimosamente La marca no tiene Mucho stock Al menos para latinoamericanos Cierto Y por eso es que Ustedes verificarán mucho Que en el resto De países latinoamericanos Incluyendo Ecuador La marca no ha podido Establecerse Pese a que si ustedes Buscan el top De marcas chinas De las mejores Marcas chinas FAO va a estar ahí ¿No es cierto? Que también tiene Bastante injerencia En Volkswagen Correcto Tiene una estrecha A colaboración Con Volkswagen Exacto Es una marca Bastante buena Pero que no ha podido Llegar como tal Al país Y que si te compras Aquí este departamento Hecho casa Es como una casa Rodante A precio De departamento Pues los repuestos Van a faltar Así que Definitivamente Definitivamente van a faltar No, no, no Hay que Por eso señores No se dejen llevar Por la emoción Y porque el carro Es bonito Y porque el carro Tiene sus pantallitas No, no, no señores El MG Marvel Air Estuvimos en el lanzamiento Por si acasito Antes que no se digan No, es que ustedes No van a las ferias Ni tampoco están Por grabar Porque no hemos probado Los carros La verdad Esos carros Hemos probado Algunos hemos probado Y hemos estado ahí Sí Ahí, ojo al gol Viendo Y aconsejándoles Y diciendo Y si hacen los días Les entra por aquí ¿Sabes por qué? Qué bueno Bueno, primero Es un vehículo Completamente eléctrico ¿No? Ojo Con un precio De partida De 47 mil dólares Y un tope De 51 mil dólares Con 177 caballos De potencia Y 410 newton Metros de torque Con un motor eléctrico De 70 kilowatts 1.1 Chico Watts, Marty Es verdad Y este vehículo Marty Al futuro Y con 7 bolsas De aire, señor Sí Como tú lo acabas De decir, mi hijo Pues sí Es un vehículo Que solamente le falta Trasladarse en el futuro Pero Pues, señores Trasladarse en el futuro De la chequera Porque Sí Con ese precio Pagas hoy ese precio Se le evalúa Y en el futuro Ya no va a dar nada Eso sí No, no, no Señores Entonces, ojo Ojo Lo que estamos diciendo, señores De que está guapo el carro Como todos los carros chinos Sí Se merece el respeto Y los eléctricos Sí Los eléctricos Los eléctricos También hay que decir Muy bien Muy bien equipados Muy bien todo Pero También acuérdense Que el seguro Va siempre más costoso En los carros eléctricos Y en este caso MG como tal Los repuestos La devaluación De seguro va a estar cariñoso Muy cariñoso en realidad Le tengo el siguiente modelo Que es un GAC De GAC Motors De hecho probamos nosotros El GS4 Si no estoy mal Lo probamos Hicimos hasta Uber Y varias cosas Que pueden ir a ver En el canal por ahí Nos quedamos encerrados En el concierto de Bad Bunny Así Hicimos prueba del carro En el concierto de Bad Bunny Y todo el tema Pero esta vez Traemos el tope de marca Hablamos del GAC GS8 Este auto viene con un motor 2.0 litros turbo Una potencia de 248 HP Un torque de 400 Nm Una transmisión de 7 velocidades Tiene 8 airbags Y el sistema ADAS ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Mi estimado Cacerito El 56,990 dólares Con 3 pisos 2 baños Y una planta Incluye jacuzzi Incluye jacuzzi y todo Porque casi a precio de apartamento GAC es una marca Que no ha podido establecerse como tal Para mí Tiene buenos productos No son malos los productos Como tal Pero es una Hagamos una pequeña reseña Así rapidito de GAC A ver GAC es prácticamente La ensambladora de Toyota para Asia Exactamente Así de cajón Lo cual no tiene malos productos Pero lo que le hace daño a la marca Es que no tiene un buen stock de repuestos Un buen stock Y un buen stock de unidades Sí Un buen stock de unidades Porque si dicen No es que ese modelo me gustó No, no Ya no hay Sí, ya no hay O solo tengo dos He visto Sí Entonces Y aproveche Antes de que se lleve el último Pero después Lo mismo pasa Lo mismo pasa en MG también Sí, lo mismo pasa en MG Claro, te dicen Aproveche y llévese Claro, pero son dos ¿Y los repuestos? ¿Para cuándo? ¿Y los repuestos para cuándo? Entonces ahí está Quedémonos en las mismas La ZX Grand Lion Que parece que es muy parecida, ¿no? A la Terra Es muy parecida en realidad Es como la 350 y la 150 de Ford Sí Algo así Por ahí, por ahí va Exactamente Con un precio de 53,990 Existen dos versiones De igual manera Turbo diésel 2.3 litros Con 163 caballos de potencia Y 365 newton metros de torque La siguiente motorización Es una turbo a gasolina 2.0 litros Con 197 caballos de potencia Y 365 newton metros de torque ¿Y la camioneta? Pues como ya lo mencionamos En el anterior top Pues sí Va bien por el momento Si tendrá sus fallas Solamente el tiempo lo diga Y lo vimos en una feria Cuando lanzaron Sí, correcto Cuando vino el lanzamiento Una camioneta súper grande Casi como hacemos la alusión A una 350 Algo así Por el estilo Pero ya para el precio que está Va de la RAM 1500 ¿No es cierto? Por ahí va Yo creo que en medidas Por ahí va Pero amigo Para el precio que estás Ahí mismo tú estás diciendo Hay opciones como la RAM Quizás como Ford mismo Y marcas más conocidas Marcas más conocidas Miria ya por algo Un poco más conocido Es bueno Mejor bueno conocido Que ¿Cómo es? Mejor viejo conocido Que bueno por conocer ¿No? Bueno, eso dice Eso mucha pulita Modelo número uno De este top Y es el Buya Free Que es un modelo también Que ha sido tan alardeado En redes Y que han ido a probar Y que le prueban Con un Maserati Que con un Ferrari Que le gana el Ferrari Que ni sé qué Pero esos modelos Yo he visto con TAR Uno va a algún lugar Donde esté el modelo exhibido Hay uno Hay dos Hay uno verde Y uno negro Hay así Entonces realmente Es bien complejo Pero bueno Este auto tiene un motor A combustión amigo De 1.5 litros Más un motor eléctrico Una potencia de 680 kilovatios Y potencia de 1040 newton metro Tracción en las cuatro ruedas Es decir 4x4 Y tiene 6 airbags Este auto es el auto chino Más caro del país En un precio de 66.990 dólares Y como dato interesante La nueva versión Salió en China amigo Y costaba un promedio De 30 mil dólares Ajá Correcto Así que ya ven Más o menos Cómo va el sobreprecio En estos autos Nosotros lo pudimos ver Personalmente Albuya Free Si tiene bastantes cosas Que son bastante interesantes El tema del techo Que se oscurece Se usa el El tablero El tablero Súper tecnológica Pero eso es como Los circos de antaño Que te desaparece La bolita Que esto Entonces uno queda Emocionado Por lo que es Pero realmente Es un auto Tengo que tener mucho cuidado Yo no me lo compraría Para nada En ese precio Primero mejor Te compras una casa O por último Te vas por algo mucho más Está BMW Mercedes-Benz Ya tienes marcas Que ya Yo digo una cosa A ver Eso es lo de menos Ya Digamos te compras el carro Y vas ya a la aseguradora Y los de la aseguradora Lo van a pensar Dos y tres veces Claro Si son modelos Completamente exclusivos O muy poquitos En el mercado ecuatoriano ¿Qué tal si te chocas En ese vehículo? ¿Dónde vas a conseguir repuestos? Y con tanta cosa Claro Y aparte de eso No es que La típica No es que Cómo vas a hacer Las comparaciones Que tienen sensores Y después Claro Simplemente los cambios Pero claro El tema es cambiarlos El tema es que tenga Estos repuestos Si no tienes repuestos ¿Para qué? Claro Y los aseguradores En este caso Van a sufrir En realidad Y ahí si te choca Así es como dice La propaganda Vive free Vive free Pero vive a pie No Hasta que se arregle Y prácticamente Claro Vive a pie Porque reparar Un vehículo de esos Qué dolor de cabeza La verdad Y ya terminando Este top Podemos dar Las conclusiones ¿No es cierto? En este caso Te puedo decir En mi caso Por ejemplo Las conclusiones Si me tocaría Escoger alguno De estos Primero no escogería Ninguno Ahí si no sería Capaz de poder Recomendar a alguien Entre estos DSV Si no más bien Podría dar quizás Un análisis Y es que yo podría decir Que bueno Los chinos Empezaron bien Como ese tema De tener un auto Económico Que te presentaba Un equipamiento interior Interesante Respecto al resto Que no está mal Porque de hecho Hay el resto De marcas establecidas Han empezado En base a los carros Chinos Han empezado a meterle Que más equipamiento De tecnología Más equipamiento De seguridad Viendo la competencia De los chinos Eso hace bien Al mercado Pero me parece Que los chinos Han perdido esa fase Y han desbolado La cabeza Y han pensado Que pueden llegar A diferentes segmentos Sin haber pasado Por una trayectoria Primero Para poder establecerse Como marca Datos son Como ahora que vemos Autos de Desde 66 mil dólares 40 mil dólares 50 mil dólares Que se te van A devaluar En nada Que quizás Muchos de los carros De estos Son contados Con las manos En el país Que se venden Las unidades No tienes repuestos Va a ser un dolor De cabeza Comprarlos Así que este tipo De top Pueden ser los más caros Pero también los que quizás Debas echarle mucho ojo Para comprarte Yo no te recomendaría Ninguno de los que están acá Para No, no, no Piensa Si tienes el dinero Ándate por algo Mucho mejor Puedes ir Mercedes-Benz BMW Que inclusive Ha gastado un poco más De económicos Por la alianza europea Puedes mirar algo Ya de marca como tal Que por lo menos Te va a dar un poco más De bagaje Se van a mantener Un poquito más Los precios No digo que mucho Pero ahí puedes tener Una como alternativa Para mí esa sería La conclusión Claro, normal Compa O sea, imagínate Lo que es invertir Ya en este Perdón el término Invertir Eso no es invertir Es botar la plata Claro, eso es botar la plata Invertir en una casa Claro, invertir en una casa Tener la disponibilidad De 53,990 Para gastarte en un vehículo Que lo ocupes Ya porque lo ocupes Y después del tiempo Ya no te guste Que pasen dos años Dos añitos nada más ¿Quién te va a dar 50,990? Nadie Vas y dejas en el patio Por 20,000 dólares Claro Y eso sí te dan Eso sí te dan En buena hora Porque si no te van a decir ¿Qué hora? ¿Qué es con qué se come? ¿Qué marca es esa? ¿Sabes qué? No Entonces señores Piensen bien Como dice Carlos Y estoy completamente de acuerdo Para comprarte Esto puedes dar la entrada De un departamento O te alcanza Hasta para una casa Puedes comprarte Prácticamente un vehículo De una marca Muchísimo más reconocida Puedes comprarte Un Ford Tuner Claro ¿Ya? Así que señores Ustedes tengan en cuenta Este pequeño detalle Pequeñísimo Gran detalle En realidad Sí Porque los noveleros No les va bien En el tema automotriz Después están sufriendo Dicen No es que ya me lo compré Pero ahora ya no encontré Repuesto Ahora me toca vender Ahora Ahora nadie me lo compra Ahora claro Nadie me lo va a comprar Es verdad Sí amigo Exactamente Para que la gente Más que algo como chévere Digamos que es un video Como informativo Para que ustedes vean A ver cuáles son los más caros Y todo Es algo como para crearles Un poquito de conciencia De decir Sí Mejor ese dinero Lo invierto en esto O pienso mejor Me puedo comprar de esta marca Si tengo dinero Para comprármelo Por supuesto Entonces para que lo tengan pensado ahí Ya saben que como siempre Nosotros estamos aquí Para darles ese consejo Extra Que quizás muchas personas necesitan Amigo Aquí terminamos el video Muchísimas gracias por estar Sí Señores Muchas gracias Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Por aguantarnos No, no, no Estamos haciéndolo de manera Muy Muy Sí, chévere Chévere No en tono de burla Ojo Porque sí Hay que tomar esto Con mucha seriedad Porque yo conozco de personas Que se compran el carro Que porque está bonito Que porque tiene pantallita Que porque cositas Muy superficiales Pero no se ponen a pensar A futuro Eso sí Tienen que tomarlo en cuenta Compa Llegamos al final Te agradezco por tu compañía Gracias a ti amigo Y no se olviden muchachos Que pueden ser miembros Por un dólar Del canal de Fallas Tanto el canal de Válvula Escape Nos pueden seguir En todas estas redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Y además de Rolando Reynoso de Válvula Escape Que pueden seguirlo también Vayan a seguirlo en Facebook Porque amigos Estás creando bastante contenido En Facebook También amigos Y también No se olviden Que todas las noticias así Calientitas Inclusive Inclusive tenemos también El top de algunos De SUVs De los más caros Los menos Las baratos Lo que sea En www.fallas.com Y obviamente No se olviden Darle like Suscribirse Poner la campanita Y dejar sus comentarios Ahí abajo Aquí nos despedimos amigo Nos vemos Para la próxima Bye Adiós